Bienvenidos a DUNAT, un espacio de aprendizaje y algo más. La nutación son pequeños movimientos ondulatorios de la Tierra. Esto ocurre por la fuerza de atracción gravitatoria que existe entre la Luna y el Sol. Esto hace que la Tierra sea achatada en el ecuador, generando un leve bamboleo en el eje rotación. A esto se le conoce como nutación. El movimiento de nutación del planeta Tierra tiene movimientos oscilativos continuos y tardan un periodo de 18.6 años en dar como tal un giro. Es importante destacar que este periodo no coincide con los ciclos más conocidos del planeta Tierra, como el año o el día, sino que se trata de un fenómeno astronómico más sutil y de mayor duración. Algunas consecuencias primordiales de la nutación del planeta Tierra son las formaciones específicas de las mareas, debido a la gravedad que genera la Luna en relación al planeta Tierra. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que en ciertas temporadas, en los diferentes mares encontramos mareas altas y mareas bajas, muy importantes para los diversos ciclos de vida de todos los organismos que viven en el ecosistema acuático. Otra consecuencia de la nutación son los cuadrantes celestiales y la determinación de la posición de las estrellas observadas desde el planeta Tierra. Finalmente, tenemos el impacto significativo de la nutación en los procesos de la medición del tiempo, específicamente la duración del día, el mes y el año. Recuerda suscribirte, dejar tu like y un buen comentario.